Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, las azucenas han perdido su color Ay, desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Como dice, tengo el alma en pedazo, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una goberna Tengo el alma en pedazo, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una goberna Es tan bonito tener tu cariño, que no soy nada si no es tu motivo Y tenerte por siempre un amigo, se lo abrigo en la noche Tengo el alma en pedazo, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una goberna ¡Eso es! Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Ay, desde que me dejaste, las azucenas han perdido su color Ay, desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, no hago más nada que extrañarte corazón Tengo el alma en pedazo, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una goberna Tengo el alma en pedazo, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una goberna ¡Qué rico! ¡Eso es! ¡Vamos carajol! ¡Oye! ¡Wey! ¡Díbelo! Es tan bonito tener tu cariño, que no soy nada si no es tu motivo Y tenerte por siempre un amigo, se lo abrigo en la noche Tengo el alma en pedazo, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una goberna ¡Anaiza! ¡Lo nuestro asunto de niña! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Gracias por ver el video.